Si movemos esto, deslizamos esto, podemos cambiarlo de manera manual. And this is what I'll sound like when you speak to me in English. Esta será mi voz cuando me hables en español. Hoy vamos a ver en este video, cómo acelerar la voz de Alesa en la aplicación de Alesa. Ya que estamos en nuestra aplicación, lo que vamos a hacer es darle donde dice More y darle donde dice Configuración, donde dice Device Settings, o Configuración de dispositivo. Seleccionamos el dispositivo que queremos configurar, en el caso mío es Luis Echo Dove. Luego le damos en Configuración en la herramienta y bajamos hacia abajo. Y en la parte donde dice Alesa Voice, le damos y aquí podemos cambiar de manera manual la velocidad de nuestro dispositivo Echo Dove. Si movemos esto, deslizamos esto, podemos cambiarlo de manera manual y podemos escuchar cómo se escucharía la voz si muevo esto. Esta será mi voz cuando me hables en español. Esta será mi voz cuando me hables en español. Y esto automáticamente cambia la voz en el dispositivo Echo Dove. Le voy a preguntar al dispositivo Echo Dove. ¿Qué día es mañana? El 23 de noviembre de 2022 es miércoles. Entonces pudieron escuchar la velocidad del Echo Dove. Entonces volvemos y lo ponemos en nuestra velocidad. ¿Qué nos gusta? Es cuanto a este video. Muchísimas gracias.